bueno vamos a comenzar entonces en este vídeo a revisar cómo podríamos hacer pruebas con nuestro equipo lo primero que quiero hacer es verificar verifiquemos que tenga el puerto comunicación el com voy a ver qué com me asigna para esto simplemente qué valor tomó qué valor toma pues me asigna el sistema operativo entonces voy con el COM3 esto para el efecto de la comunicación y voy a revisar de una vez también el tipo de pvc que tengo seteado de la cpu realmente esto es una cpu cero 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 de uno raya de exactamente es este que está bueno ok ya tengo configurado mi ya tengo configurado mi mi equipo ya está la cpu está configurada ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a vamos a ir a hacer lo siguiente revisemos que tengamos comunicación antes de empezar a trabajar acá voy a irme por acá y voy a decirle que estoy por el puerto serial el COM3 efectivamente es el único estas velocidades esto está seteado esto ya está seteado de fábrica recuerden lo que mencioné este puerto está con estos parámetros de fábrica porque por ahí es donde normalmente se programa el plc y también puede usar ese mismo puerto para hacer una comunicación por modus entendiendo que él va a ser solamente un esclavo está bien y ya puedo comenzar a hacer lo siguiente voy a mirar el equipo en este momento está en ronco va a ser aquí una conexión va a ser una comunicación entregamos lo que hay en el plc digamos que es el proyecto actual yo lo quiero guardar le dije que no que me entrega lo que tiene el plc programa bueno aquí hay todo una cantidad de aquí hay un programa que tenemos para que el plc se comporte como un maestro y estoy pidiendo unos registros realmente no necesito este programa para poder trabajar voy a guardarlo voy a guardarlo aquí voy a guardarlo apaguemos voy a la firma ahora entonces voy a guardar este proyecto como para tenerlo aquí tenemos alguna carpeta que hable de plc click no entonces escribimos una carpeta que se llama modus rtu en click de collo y esa carpeta que se llama comunicación selvin click esto tiene que haber sido al utilicé en un vídeo que realicé dejémoslo ahí guardado pero voy con lo siguiente que es lo siguiente que quiero mostrarles no necesito tener ningún programa yo podría simplemente decirle nuevo lo selecciono el tipo es el tipo de CPU es esta confirmo no es la primera le doy ok y no tengo absolutamente nada voy a aquí lo único que necesito que agregar es el n para poder que no me genere ningún error tienen cero errores voy a copiar este proyecto en mi plc voy a guardar lo que tengo y hacemos nuestra primer prueba voy a dar como entonces coloquemos aquí click como esclavo esclavo por el puerto 1 por el puerto 1 vamos a hacer esta prueba y vamos a descargarlo bueno aquí lo descargo muy bien esto es rápido bueno más o menos y voy a ir por pasos necesito otras herramientas porque él aquí ya está como esclavo y ya le voy a decir qué herramientas vamos a usar para hacer las pruebas listo se completó la transferencia me va a colocar nuevamente estaría aquí en este momento estoy online con el plc pero no me conviene estar online en este momento porque porque lo que quiero es porque voy a usar ese mismo puerto entonces no puedo voy a generar una desconexión en este instante vamos a ver dónde está la está la opción ok está un poquito lento y ya lo desconecté aquí le estoy dando desconectar plc o sea no lo quiero tener no quiero estar online porque necesito el puerto disponible para que lo abra la otra aplicación pasemos entonces a lo siguiente vamos a abrir la aplicación y esta máquina se bloqueó aquí cuando empieza esto en monitoreo se pone muy lento esperemos a ver ok esta es la desconexión si estamos desconectados perfecto entonces qué programa voy a usar bueno lo primero que necesito es usar un si el plc es un esclavo pues voy a usar un maestro listo ese maestro lo voy a correr con el modscan listo modscan y lo vamos a abrir y vamos a hacer una pequeña configuración ok básicamente que es lo que le voy a decir al modscan el modscan lo primero pues lo voy a conectar por el puerto número 3 que fue por el cable que conecté y que multiplicó el sistema operativo los parámetros para comunicarme por allí deben ser exactamente idénticos miremos los puertos deben ser entonces el ID de ese esclavo va a ser el 1 y voy a tener 38400 parity odd y un bit de parada entonces eso es lo que voy a buscar aquí 38400 esto es por defecto 8 parity odd perdón y un bit de parada y eso es lo que voy a abrir acá listo ya en este momento miren que hay una comunicación inmediatamente hay una comunicación voy a colocarme en tantas direcciones aquí y si ustedes ven el maestro envía los pulsos y el esclavo le está respondiendo esto ya es una comunicación podemos ver hasta las tramas de solicitud y las tramas de respuesta y esta trama de respuesta es una trama válida coherente no es una trama de error del protocolo entonces ya puedo estar tranquilo aquí hay comunicación otro componente para tener en cuenta pues miren que tengo que ceñirme y que estos son los datos propios para poder hacer la comunicación y que el esclavo es el esclavo 1 bueno ok se prendió nuevamente esta cámara ahora sí que quiero que revisemos por ejemplo podemos revisar varias cositas lo primero es lo siguiente voy a ir al mapo de memoria para hacer unas consultas y voy a ver las direcciones de motos bueno que quiero ver pues miren no hay ningún programa entonces tanto las entradas como las salidas pues si no hay ningún programa y no tengo cableado nada pues no voy a ver absolutamente nada pero si puedo ver algunos bits de estados propios que los puedo leer del plc por ejemplo este bit de aquí cada segundo está cambiando listo lo voy a lo puedo acceder a él por medio de la función 2 que es read input status y debo ir a buscar en esta dirección 161.447 eso es lo que voy a hacer 161.447 entonces voy a ir a escoger esa dirección miremos que esté muy bien en el mapeo y evidentemente es por la función 2 ya me va a cambiar de función repitamos a ver miremos bien 161.447 por la función 2 él me dice que no es por la función 1 sino que es por la función 2 ok listo y vamos a ver que más puedo trabajar allí 1,1,160 entonces esto es lo que tengo que quitar para que quede 161.447 miren como 47 ahora sí claro aquí yo estoy colocando pero como las direcciones de la función 2 arrancan con 1 pues ya tengo el 1 y necesito agregar es el 161.447 que sería este y este es el ahí ya estoy teniendo comunicación efectivamente y borremos estos pools en teoría esto debe estar cambiando cada segundo cada segundo debe estar cambiando vamos a ver ahí hubo una pequeña desconexión pero en teoría debería estar cambiando cada segundo el 447 cada segundo el 448 cada minuto es decir que es un bit que va a estar cambiando cada minuto 448 y aquí ya tenemos aquí ya tenemos un cambio aquí tiene que estar cambiando 1,0,1,0 y este tiene que estar cambiando cada minuto a 1 ahí ya cambio el cada minuto este sí está como un poquito se ha quedado como fijo pero este sí está cambiando cada minuto bueno vamos entonces ahora a hacer una prueba con otro bit de estado ya estamos viendo que hay comunicación volvemos otro bit de estado miremos a ver uno que nos llama la atención aquí este PLC mode del modo del PLC es el 161.451 161 161.451 y le doy por ladrar a mi perro precisamente ahora listo entonces ese me indica el modo del PLC en este momento él está en run voy a colocarlo en stop miren qué pasa se ve indicando si está en run si está en stop aquí también lo cambié y entonces tenemos comunicación sin problema con ese esclavo no hemos programado nada y estamos bien leyendo leyendo bit de estados propios del PLC qué más podemos tener aquí tengo también me disculpan ahí los latidos de mi perro pero estoy por acá y no ahorita tengo que ir a a decirle que no es lata más bueno ahora sí por ejemplo me llama la atención este este de acá dice PLC modo bueno cambiar a stop y ya no es con una función de lectura de entrada sino que lo puedo puedo hacer la función uno que sería el coil status o sea leer una salida pero también con la 5 puedo forzar esa salida o con la 15 forzar múltiples salidas o sea que yo podría desde protocolo decirle a ese PLC que se coloque que se coloque en modo de stop pero lo haría desde el protocolo directamente ya vamos a mirar también en otros videos cómo podemos usar entonces aquí ya hicimos una primer prueba cómo podemos usar todo este tipo de información pero ya hicimos una primer prueba en la que sin ningún programa ya estamos accediendo a una información que tiene el PLC que lo hacemos a través de los bits de estado y ahora vamos a hacer en otro tutorial vamos a hacer pruebas con las salidas cómo las podemos forzar y que podamos mirar el intercambio ahorita estamos leyendo vamos a ver en el protocolo cómo el maestro le puede forzar una salida vamos a ver hasta aquí entonces este tutorial